Hasta no ver, no creer es lo que le dice Ciro Gómez Leiva a Xochitl Galvez, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, vamos comenzando con la información. Y es que todo mundo le está dando la espalda a la gelatinuda a mi querida familia y resulta que Ciro Gómez Leiva con todo y lo chayotero que es, bueno pues le mandó un fuerte mensaje a Xochitl Galvez y le dice que Cuernos, que él no va a estar poniendo las encuestas que está promocionando pues esta alianza del PRIAN-RD en donde se ve que Xochitl Galvez está creciendo y está avanzando y le dice a ver Xochitl Galvez, no, 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 no nos confundamos. Todo apunta a que nada te está favoreciendo, deja de hacerte taruga, no vamos a estar mostrando pues tus datos que claramente son falsos y pues ya veremos, ya veremos si tenías la razón o no hasta el día de las elecciones. Vamos prestando muchísima atención a esto que está pasando mi querida familia y es que recientemente, bueno, se estuvo compartiendo esta encuesta de México Elige que es rumbo al escenario de las próximas elecciones presidenciales. Y vemos que Claudia Sheinbaum sigue al frente, sigue pues arrasando con las encuestas, sin embargo, bueno, pues Xochitl Galvez ya va quedando como pues más pegadita a Claudia Shein. Xochitl Galvez se pone a ocho puntos de Claudia según México Elige. La encuesta sitúa a la candidata presidencial de la oposición ocho puntos abajo de la candidata de la 4T. Sheinbaum tiene una preferencia del 51.6, mientras que Xochitl del 43.6 y en tercer lugar con 3.2, bueno, pues Jorge Álvarez Maynes de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es que ahí sí, ahí sí es primera vez que voy a concordar con Ciro Gómez Leiva. ¿Cómo puede ser que estén diciéndonos ahora que Xochitl está a ocho puntos de alcanzar a Claudia Sheinbaum cuando fracasó por completo su gira en Estados Unidos? ¿Cuándo fracasó por completo su visita a Europa? O sea, ¿cómo nos pueden decir que Xochitl Galvez va creciendo, que va avanzando, que nos va a sorprender el día de las elecciones cuando todo apunta a que no, a que no va a ser así? Y bueno, vamos escuchando pues este tapadón de hocico de Ciro Gómez Leiva a Xochitl Galvez. Y pues debe estar muy contenta Xochitl Galvez porque se difundió hoy una encuesta donde la pone a solo ocho puntos de Claudia Sheinbaum. Esa encuesta ya la debe tener Xochitl, la debe tener desde quizás hace algunas horas cuando se terminó. Y bueno, si está bien hecha, seguramente lo está. Entonces se le veía muy contenta Xochitl Galvez. Será muy controvertida la foto con el expresidente Calderón. Y he preguntado por qué ya no presentamos la encuesta de México Elige. Y también estuvo aquí con nosotros Sergio Zaragoza a finales del año pasado, creo que fue en octubre, en noviembre. Sí, sí, correcto. Y Héctor Zaragoza, y Sergio Zaragoza tuvo un acto de congruencia, de honestidad que no tienen otros encuestadores. Que no tienen otros encuestadores. Sergio nos dijo que una parte del grupo estaba trabajando para Xochitl Galvez. Entre ellos su socio, co-director, co-presidente de México Elige, Aldo Campuzano. Que estaban trabajando para la campaña de Xochitl Galvez. Ante lo cual hablamos, yo le dije a Sergio que primero agradecía su honestidad, su valor, para reconocer en público, para reconocerlo. Y dos, que por favor comprendiera que para nosotros iba a ser muy difícil estar presentando una encuesta. Cuando el director nos había dicho que una parte del grupo, no porque dudemos del resultado. Yo no dudo del resultado de la encuesta de México Elige y que pone a Xochitl Galvez a ocho puntos de Claudio Siemen. Yo no dudo de ese resultado, yo no dudo de la honestidad intelectual de Sergio ni de Aldo. Pero era muy difícil, era muy difícil en esta intemperie tan confrontada, tan polarizada, presentar como objetivo a una encuesta cuando parte del equipo estaba trabajando para Xochitl Galvez. Sergio lo entendió y por eso no acompañaremos a México Elige en este tramo. Después de la elección, después de la elección ya veremos qué ocurre. Y después de la elección veremos si estos números que ha manejado México Elige fueron correctos, como lo fueron en Coahuila el año pasado, como lo fueron en el Estado de México el año pasado. En cambio hay muchos otros encuestadores, muchos, muchos, que están trabajando en la campaña de otros candidatos. Muchos, muchos son dos o tres o cuatro y que presentan sus encuestas como si nada y no dicen nada. No tuvieron la altura, no tuvieron la decencia de México Elige para decir nosotros estamos colaborando con Xochitl Galvez. Allá ellos, allá sus números. Y contrastar, yo creo que se va a volver a contrastar, no va a pasar, al final no pasa nada, ya lo pasamos en el 2006 y no quizá en otro momento. Y en el 12. No pasa absolutamente nada, se terminan perdonando a los encuestadores, se terminan apapachando entre ellos, se terminan dando explicaciones que solamente ellos entienden y solo ellos creen. Pero bueno, pues también contrastaremos el de los 50 puntos, ¿no? Sí, por eso. Los 50 puntos, por eso. Y con todo respeto al ejercicio que promedia encuestas, pues perdón, están promediando encuestas que ellos saben, quienes hacen ese ejercicio, que están sirviendo a campañas electorales. Entonces, ¿por qué vamos a tomar como bueno un promedio donde aparece una encuesta que le da cuarenta y tantos, 50 puntos de ventaja, Claudio? Contra una de ánimo social, si no, en Twitter y otra en Instagram y otra en... No creo, ¿eh? O la presencia de los candidatos en redes sociales, que también otros medios lo hacen, pero son consistentes esos medios, ¿eh? Solo presentan esa, que está bien. Que cada quien haga lo suyo, que bueno, que cada quien presente los datos que quiera y que pueda, que bueno. Nosotros lo dijimos, vamos a seguir con mucho cuidado cuando se publiquen las encuestas del financiero y las encuestas del reforma, cuando se publiquen. Sí, señor. Los que hacen promedios, y en el promedio meten la de 55 puntos de ventaja de una candidata. Tú dirás... Está bien, un medio, ¿no? Bueno, está bien, y los hemos escuchado, y además argumentan muy bien. Te digo. Los hemos escuchado, pero... Si aquí dejamos de difundir una encuesta, porque se reconoció al aire ante nuestro auditorio, que iban a participar o parte del grupo, de México, elige y va a participar en la campaña de Xochitl Galvez, pues no vamos a dar por buenas, sino vamos a estar reproduciendo las encuestas de personas que sí están trabajando para la campaña. Claudio se llama, pero no lo dicen. Pues ahí está mi querida familia, este estate quieto por parte de Ciro Gómez Leiva. O sea, hasta él mismo dice que no puede ser posible que nos quieran estar engañando, que nos quieran estar, pues, vendiendo cosas que no son. Ya, o sea, para que él lo reconozca, pues imagínense lo que está pasando en estos momentos. Llegamos al final de nuestro video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, comparte este video para que llegue a muchas más personas. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos en nuestras redes sociales.